Oh, yeah, oh, Diego Music, yeah Necesito algo pa' la cabeza, es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza y salgo a ver si la veo Me tiré al amor sin paracaídas, sacé el pasaje con viaje solo de ida Sé que por mi error me hice salida y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos, pensé que nada podría matar este amor El que lo mató fui yo, ey Maldigo ese error, maldito ese error que me ha llevado al infierno con la primera diabla que pasó Y ahora me la paso viendo tus historias, tu cuerpo mami los es de memoria ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones, nuestras discusiones fueron el motivo clave para hacer que tú nos sigas Te pido que me perdones, que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos tú y yo Necesito algo para la cabeza, es que esa nina ya no me besa Ya, ya comió sí, ya No, 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 no